Aplausos Adios Cuando escuchas mi palmada, da tu la palmada, ¿vale? Vale No la has dado, o si? Si, si la di A de tiempo, pero bueno La di, la di Haz como tu La intro Y como que yo muevo la boca Es que no me acuerdo Como era tu intro Que estas en directo en Twitch No me acuerdo como era la intro tuya Ese compa ya esta muerto Muy buenas people y bienvenido A mi canal, soy Lauri Porvi y hoy estoy con un invitado Super especial Con el compañero Preséntate compañero ¡Hombre compañera! Hago un resumen rapidito Porque te veo con problemas técnicos Si, yo estoy perdido, explícamelo A ver, explícamelo No saben ni que va a tratar el video Me trajo aquí engañado, eh Me trajo aquí engañado Yo le di un bocadillo de chopet Y el dijo que si, así que por eso esta A ver, el video va De que vamos a jugar a un juego que se llama La cosa es que yo tampoco lo sabía Por eso te he dejado a ti decirlo Chiquito inglés hermano No voy a seguir porque El juego de la bomba Ese juego va de que uno desactiva la bomba Y el otro le explica como desactivarla Entonces, eh Básicamente es eso No sé que vas a explicar, eh No, es que no hay nada más Yo te iré dando las instrucciones Y... Y tu las desactivas ¿Quieres decir algo antes? Como... Algo que tienen que hacer o... ¡Dentro video! ¿Qué ha sido eso? ¿Y por qué has hablado con esa voz? Es que te estas imitando ¿Esa es mi voz? Bueno, tu voz es como... ¿eso es mi voz? ¡Si! ¿Y mito tu voz? A ver si puede Muy buena 1 Ni que fuera una vaca Muy buena Muy Muy Y eso Ay, ponte para la miniatura ¿Qué miniatura hacemos? Yo pues sé Si quieren te pongo la cara de una manera En plan... Así con la boca abierta O lo que sea Espérate, yo me echo la mano así en la cabeza Y ponle esta me pongo cara de ella yo que se, yo es como y me ponen a un balado la mano en la cabeza mira para allá parezco gilipollas no pero ponte que aún no he terminado ponte otra vez me estas tomando el pelo parezco gilipi no me lo puedo creer que te estas riendo de mi nos vamos a remangar esto es otro nivel agüita, pues si tu te remangas yo tambien me remango vamos, vamos que esta podemos que se puede yo ya estoy dentro, que yo ya estoy dentro osea no veo nada, ay me han encendido la luz vale, un lado me explotaba cuando el temporizador llega a cero se fijan los módulos, cada no se que fallo, que estas leyendo vale, los cables, que cables tienes cables, 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 dime 6 cables, 6 cables, vale si no hay cable amarillo dime los cables vale, pero dime los cables dime cables dime cables azul, amarillo, azul negro, rojo, negro, negro de lo contrario corta el cuarto cable corte el cuarto esta bien, 1, 2, 3 abc y cables entre medias que? es como, bueno, esto es muy complicado compañero, esto es muy complicado vale, hay una palabra, hay como letras y flechas arriba y abajo espérate, una palabra? vale una pantalla con letras y arriba una flechita arriba y abajo ay que me han apagado la luz, ay que me secuestran que, 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 vos mas estas satisfazno tu? a mi no me sale nada de eso a ver, a mi me sale, el boton que no tal el caso de teclado tampoco el caso de teclado tampoco el caso de simon dice, nada no es como flecha arriba y abajo y pone sub mid abajo no no tengo ni idea compañera, vas a morir, no te puedo decir nada compañero, que, no me abandones me quedan 3 minutos, venga que se puede quien va primero, lee el monitor, le paso a uno determinante usando etiquetas, próxima voy, primero, allá, vaya no, que me estas diciendo? no, eso es una frase pone muuxtle muuxtle, que significa? esta narr nunca, nunca pon nunca narr naxle nunca nabr 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 ah� ты se lo tengo? pate que facil como si? que facil el boton el boton pone abortar el circulo no pone abort y el circulo creo que es en rojo creeo como creo bueno es en rojo es en rojo nabr no si hay mas de dos baterias Si el botón es rojo y el botón ni se va a mantener Sin ninguna regla Mantén el botón Vale Y no sueltes ¿De qué color es la línea? Roja ¿También? Yo no me fío, es que seguro que es azul Y es daltonico también Suelta cuando el temporizador tenga un 1 En cualquier posición Vale, pues voy Vale, perfecto Qué máquina eres, qué máquina eres Tengo las letras árabes ¿Te acuerdas de las letras árabes aquellas? Madre mía, madre mía Vale, sí, dime Vale, tengo, te digo Un 9 al revés Un 9 al revés, vale, lo tengo Vale, un signo de interrogación Y después tengo Una B partida como por arriba la mitad B de bueno, de burro De lo que quieras partida por arriba por la mitad B partida por la mitad Entonces es como una B partida por la mitad No partida, sino arriba En el palito de la B arriba Tiene como un cuadradito Así, un cuadradito en una raya Aquela parte Y después tengo Espérate, espérate Que esa B no la encuentro, eh Y después tengo el dinosaurio ¿Te acuerdas del dinosaurio? Ah, dinosaurio El bichín Vale, pero ¿dónde? ¿Cómo es una B partida por arriba? Una B y una T Sí, como una B y una T Ok, unida una B y una T Ay, me quedan dos minutos Dale el dinosaurio ¿Estás segura? Dale No ¿Cuántos fallos me quedan? No El dinosaurio es mi dinosaurio No el tuyo Que te dije ahí una vez Que era un triángulo Ah, tu mierdecilla de dinosaurio Vale, dale al nueve Al nueve girado ¿Qué es un dinosaurio? ¿Dónde ves un dinosaurio? Esto es un dinosaurio Esto es un Un bicho raro Vale, dale la T y y la B T, B Vale, vale, perfecto, perfecto Al dinosaurio Acuérdeme Al dinosaurio ¡Vámonos! ¡Vámonos! Venga, ya está Yo la tengo Me queda un minuto Y creo que me falta la contraseña Hostia, que se está poniendo todo esto ¿Qué contraseña es? Lo de MTU Cabello Que sé lo que va aquí Dime palabras Ay, las palabras Ay, las palabras Empieza Vale, ¿por qué empieza? Por M Mundo ¿Te va? Eh, no, no, no me va No encuentro la... La... Si no hay U Es que no hay, compañero Vale, vale, no hay Entonces Mundo no hay Ay, mi madre No tengo miedo Vale Eh... Eh... Abajo ¿Abajo? ¿Qué hago? Es que pongas abajo ¡Ah, pero si vamos a ver ya! Ah, toma por culo A ver Hay que encender la luz primero ¿Cómo se encende la luz? Yo no tengo miedo Que se encende sola Ah, vale Uno de... De ondas, de hercios Me pone 3... TX Bueno 3.500,5 hercios A ver 3.500,5... Muz Vale Sí, Muz Esa es Es código morse Hay que hacer código morse ¿Tú sabes código morse? Debería saber Pero no tengo ni puta idea, compañero ¿Te sale una luz parpadeando? Sí, una luz parpadeando me sale Es esa Si te sale mucho tiempo Es una línea Ajá Si te sale muy poquito Es un poquito Sí, sí, sí Vale, vale Te digo, te digo, a ver Punto, punto, punto Tres puntos Línea larga Vale, V Espera, punto, punto Espera Volar ¿Volar? No, o vuelta Punto largo Punto Punto, punto Estoy más perdido Espérate 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 Me estoy poniendo nervioso Espérate A ver Punto, punto, punto Punto largo Punto Punto, punto Punto Largo Punto 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 Era ese Compañera Joder Siguiente 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 Dime el siguiente ¿Era ese? No Esta se va a conseguir Se va a conseguir Esta sí Esta sí Tenemos botón Cables Y un culo Aquí raro Vale Un culo Vale, cable Tenemos cable Tres cables ¿Hay cable rojo? No Pues si no hay cable rojo Corta el segundo cable Vamos al botón Vamos al botón Dice En el caso del botón No, no Si no me has escuchado No sabes ni como es Ah, vale Verdad Blanco, blanco, blanco Y pone Detonate Blanco Y hay indicador Encendido Etiqueta Car mantén el botón Ay, mi madre Si hay dos más de batería En la bomba No Car no pone Pone Int Suéltalo cuando el temporizador Tenga un uno En cualquier posición Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno No No Y no te pone arriba Otra cosa Si tiene más de una batería Presiona inmediatamente Y suelta el botón Más de una Hecho Hecho Hay indicador encendido Con la etiqueta FRK Presiona inmediatamente Y suelta el botón Compañero Que ya Lo hemos dicho Que Ah, que ya lo hiciste Ya sigo leyendo Vale Ahora ¿Cuál más? ¿Qué más? Eh, dibujos Dibujos Corre, dos minutos Un culo Con un Pajarito arriba Como una comita arriba Vale, sí, sí Lo estoy viendo Vale, lo estoy viendo Vale, el dinosaurio mío Vale, ya te lo vi Ya te he visto Dinosaurio Sí, es verdad Era este Luego Una C y una L Como me estoy Como Ay, mi madre Que te conozco yo Dima Ah, vale Sí, 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 sí Lo estoy viendo Vale Vale, y luego Una X y una Y Vale, pues primero culito Vale Después Dinosaurio No ¿No? ¿Cómo que no? Hemos muerto Primer culito Después Ah, C L Perdona C L, esa Sí Compañera Dime algo Por favor No te lo mueras Lo hemos conseguido Lo conseguiste Claro Si es que soy un máquina Si es que soy Si no es por mí No es activa la bomba Compañero Hemos muerto Vale, ya estoy Eh, cable Tres cables Tres cables ¿Qué color son? Negro, blanco y negro Si no hay cable rojo Corta el segundo Hecho Botón Amarillo Y pone pres Si dos baterías No, si el botón es amarillo Mantén el botón Y ve a seleccionar Botón Mantén el botón Si Mantén el botón Y quede franja ¿De qué color es la franja? Azul Azul Suelta con el temposador Tenga un 4 en cualquier posición 7, 6, 5, 4 Toma Es que me estoy volviendo Mira, cuando quiera Le dices a la CIA Que me llame Que es activo bomba Después de haber muerto Por 24 bombas ¿Sabes? Pasamos a dibujos Una Estrella Negra Una estrella negra Ah, vale Sí, sí, sí Vale, ya la vi Una serpiente Con antenas Vale, también la veo aquí Una C Con un punto en medio Vale, también lo veo aquí Y luego una P Rellena de negro Vale, primero la Y mirad hacia la izquierda Primero la C Vale Después la P Vale Después la serpiente Toma Y después la estrella Que la soy, por Dios Se me cato Se me cato ¿Desactivamos? ¿O no desactivamos? Pues como me despido, compañera Me ha dejado solo No la vuelvo a escuchar No me lo puedo creer Compañera Compañera No me dejes solo Solito y desolado Y ahora quiere volver Como si nada ha pasado Ya no lo entiendo Eso va a salir en el video No me lo creo No, pero que lo dice Ah, no, compañera ¿Me despido yo o te despides tú, compañera? Sí, despídete tú ¿Cómo, cómo, cómo? Te dejo mi trabajo Entonces voy a hacer la típica de Laura La típica de Laura Adiós Uuuu Toma la cámara No, pero tienes que despedirte ¿No te despedías así? Sí, pero digo algo más No digo Bueno, adiós Y me voy Suscríbete Dale like si te ha gustado Comparte con tus amigos Que es lo más importante Compartir Porque compartir Es vivir, señores Y Eh Compartir es vivir Eh Un besito Y hasta la próxima Uuuu